El Instituto Mexicano de la Juventud convoca al Contacto Joven, Red Nacional de Atención Juvenil para la liberación de servicio social o realizar voluntariado, enfocado a la cohesión comunitaria y la reconstrucción del tejido social. A través de su cuenta de Twitter, la dependencia señala cómo podemos apoyar las y los jóvenes de México con los estragos de la pandemia de COVID-19 a través de Contacto Joven, Red Nacional de Atención Juvenil. Lo anterior subraya a raíz de que la emergencia sanitaria por la nueva cepa de coronavirus, la salud mental y violencias permearon en los hogares mexicanos, de ahí que para el INJUVE la prioridad es mejorar la calidad de vida de las personas adolescentes, jóvenes y sus comunidades, por lo que instó a participar en el proyecto. Si tienes entre 20 y 29 años, estás buscando dónde realizar tu servicio social o tienes interés por la cohesión comunitaria y reconstrucción del tejido social. Este voluntariado te interesa.